Sí, lo voy a hacer, hoy estuve pensando, necesito plata, necesito vivir en un lugar mejor, allá cerca del centro y que este hijo de puta no me moleste más, me escucho ruido y ya parece que es el que me va a golpear la mano de vuelta así que bueno, no quiero ni prender la luz del patio, así que voy a salir y él me va a decir y lo espero con la vuelta y se que ya encargo la pizza y me voy a salir escondida, así que bueno Bueno Fabi, te quiero, si vengo y te veo en línea te cuento y si no te cuento mañana